qué tal amigos del centro y para adentro hoy estamos desde un lugar especial siguen las sorpresas aquí en el canal y hoy vinimos de visita como lo prometimos a la casa de uno de nuestros más fieles seguidores estamos hablando de ticos pizza el lugar que es atendido nada más y nada menos por un tico que vino a parar a la ciudad de guadalajara amiga de donde andamos fíjense nada más aquí eduardo castillo que nos está recibiendo en su negocio donde está haciendo una vida en méxico y nosotros estamos tratando de hacer una vida en costa rica de alguna forma este y no pues súper contentos de encontrarnos con alguien con quienes estamos haciendo con el con que estamos hay que pensar en la continuación contiene contiene contaminación la comunidad estamos haciendo comunidad y nos encontramos con alguien de ellos en la misma ciudad como la vez precisamente como bien mencionas mi querido miguel este muchas gracias por recibiendo también eduardo pues ahora sí que cuéntanos saludos porque estamos hablando hablando pero tú eres el menos no paramos hola qué tal buenas tardes este no hay agradecido que hayan venido acá también estamos con muchas ganas de que vinieran saben cuando yo vengo de una provincia que se llama heredia que es un equipo de fútbol también que ahorita estáis que están allá pero este yo lo voy a la liga como aquí se puede ver que hace alguien que hace alguien de heredia yéndole a la liga y no al herediano porque pasa eso porque en heredia es el mejor clima pero en a la fuela se juega mejor ven yo por eso le fui a la liga desde el principio a ver a nosotros no se nos hizo muy curioso desde que empezamos las transmisiones en el centro y para adentro que hubiera alguien que nos decía saludos desde méxico soy de costa rica vivo en guadalajara y que nos empezó a invitar casi casi desde las primeras transmisiones a que vinieramos a estas pizzas a pensado que era broma que no iba a haber pizza que era que era pura guasa y que no era cierto después ya nos pusimos en contacto contigo como es que un tico vino a parar acá y que instaló su espacio y bueno yo llegué hace como 10 años más o menos y empecé en la artesanía y luego me metí a estudiar gastronomía ya al estudiar gastronomía pues me di cuenta que la cocina mexicana es increíble no hay ni donde empezar y empecé haciendo lo que es la torta ahogada que hay de acá la salsa aprender a hacer la salsa aprender a cocinar en picante no se puede decir así porque en el chile como dios manda porque aquí también hay que saber cómo decir las cosas mientras no lo combines con albures el chile se puede decir la verdad es que sí parece que eres un tico enamorado de méxico sí sí la verdad que sí obviamente tengo mis raíces tengo que ven acá pero mi segundo patria en mi segundo país en méxico porque ya tengo aquí mi esposa tengo mi hija ya tengo una vida y aquí ya está perfecto pero a mí desde el inicio desde que llegamos lo que se me antoja es probar las pizzas ya huele a lo que ya huele llegando a la pizza esta es la primera de la mezcla esta no esta es la tica y agárrense señores y aquí viene la mezcla ya viene la chiluda para que no digan ay 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 el choricito la cebollita este y pues vamos vamos entrándole en lo que vamos aquí platicando un poco también de fútbol porque pues al final de cuentas es lo que nos ha unido a nosotros a conocer a a los hermanos ticos qué opinas de la liga mexicana digo desde que llegaste supongo que comenzaste a consumirla la liga mexicana cómo la encontraste cómo está ahorita le vas a algún equipo de aquí cuéntanos bueno yo me gustaban mucho las chivas cuando yo llegué pero como es un equipo que está en contra del equipo de costa rica que va a hacer esa prisa entonces nosotros como buen manudo pues a morir en contra de lo que sea antirista de lo que no sea negro y rojo entonces pues ya tocamos con el atlas y la verdad que fui al estadio del atlas yo iba cerca ahí a un lado de Jalisco, el mundialista estadio de Jalisco ahí es muy bonito, cuando llegan a jugar ahí es impresionante la cantidad de gente que se pone a vender tacos, hamburguesas, galleras bueno es un kianguis así de noche como dicen qué diferencia tienen los estadios ahorita que dices eso con los de costa rica digamos que esa cultura que se vive afuera del estadio, la vendimia, la comida es parecido a lo que se ve en costa rica o qué diferencias encontraste bueno la verdad que mucha porque digamos en costa rica la gente que llega al estadio cuando están en el estadio si tienen esa vibra, esa emoción y todo pero termina el primer tiempo y todo el mundo calladito, nadie hace nada, comentarios termina el partido igual, ganan o pierdan pues salen y salen caminando así como tranquilamente no ha pasado nada y en cambio acá me ha tocado varios juegos y cuando fui a Ciudad Universitaria también un estadio muy bonito ahí, ahí nos hicieron los Juegos Olímpicos ¿verdad? sí, en el 68 y ahí sí se ve desde que entra hasta que sale la gente, pero seguirle gritando, bailando de todo ya Gonzalo agua con los chavillos te están viendo tus hijos Gonzalo, compórtate ya para hacer un comentario así que en terminar todo bonito es y tener un gran orgullo de ser el portero mejor que teníamos que es esta hora ni modo que no no se le podía pasar nos lo presumen en todo en cada oportunidad que tienen los chicos nos restregan en la cara al mejor portero de la que un wake up oye pues ¿qué le van a hacer a Keylor en Costa Rica? le van a hacer una estatua cuando se retire algo, algo grandísimo le van a hacer una estatua ya le hicimos una película no sé si la han visto no, yo no la he visto yo tampoco en Netflix en Netflix en Netflix en Netflix en Netflix pueden ver los orígenes de él y todo están los caballos y eso ahí agarrando cuatro espacios y hacían un arco y ahí él empezaba a jugar ahí es una película muy buena es una película que hay que ver la verdad y sí este es un orgullo también ver este un jugador de Costa Rica sí claro por supuesto claro pero no le he llegado al buen Keylor pues muchísimas gracias este seguiremos aquí nosotros terminándonos esta pizza después de esta plática le damos ya salida a esta plática porque se nos enfría se nos enfría la pizza muchísimas gracias por habernos recibido aquí en Dicos Pizza para que la gente sepa gente de aquí de Costa Rica que viva aquí en Guadalajara y que sea de Costa Rica o la gente de Guadalajara que quiera venir a probar dónde está ubicado cuál es la dirección de aquí bueno creo que es esa ¿no? a ver echando la dirección igual la vamos a poner aquí la vamos a poner aquí en pantalla aquí va a aparecer Ticos Pizza aquí en la ciudad de Guadalajara estamos cerca aquí de periférico casi con federalismo vamos a ponerle la dirección exacta para que vengan y que prueben y sobre todo se lleven pues este rato agradable al ambiente platicando las buenas anécdotas aquí que tenemos de la vida de un tico en México así es que muchas gracias así es que muchas gracias nos vamos muchas gracias y sigan transmitiendo porque la verdad que los que estamos fuera del país queremos ver algo queremos ver fútbol y gracias a ustedes por su programa podemos ver eso y sentirnos alegres tranquilos nos vemos haciendo sus comentarios y todo pero nos vamos imaginando cómo dar juego el juego entonces la verdad que muchas gracias por ustedes por hacer esta comunidad para que no haya problema ahí síganle que se suscriban al canal que le activen la notificación para que más gente de Costa Rica vaya bien para que más gente le llegue esto para que esto es bien importante like, suscríbanse al canal activen la campanilla para que le lleguen todas las notificaciones y nos vemos con un nuevo video de Al Centro y Pa' Adentro muchas gracias gracias Pura Vida Pura Vida